Si con dormir cambiara toda una noche Si al despertar ya no existieran los reproches Sería para escribir, sería tan fácil Si no volviera el desamor Y en el apico de la traición sería fácil Si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer Sería fácil Pero no es fácil, ya lo ves Somos humanos, sentimos todo y no podemos evitarlo Hemos nacido con amor Casi siempre con amor emocionado No es tan fácil si se tiene el sentimiento Porque el odio no es como un libro de cuentos Y el que no siente su dolor Es solo por una razón No es tan fácil si se tienen sentimientos Porque la vida no es como un libro de cuentos Y el que no siente su dolor Es solo por una razón Sería fácil Porque es de muerte Porque es de muerte Y el que no se ha pasado ¡Bravo! 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 ¡Bravo!